Es noticia. Los embajadores de España y Estados Unidos, Antonio E. Carri y Carlos Vecchio, participaron en el conversatorio 19 de abril de 1810, en conmemoración al primer paso para la independencia de Venezuela. No hubiese sido posible la independencia sin ese primer paso del 19 de abril, que, insisto, hace reclamar su soberanía, hace crear un gobierno autónomo por primera vez y, por supuesto, comienza a dar los pasos, dado los acontecimientos políticos que ocurrían en España, en Venezuela, en Europa, pues dieron paso para que nosotros marcáramos ese momento de independencia que, a mi modo de ver, es lo que hoy nos mantiene luchando. Esos principios de libertad, de querer vivir y morir libres en nuestra tierra, bueno, son las banderas que también nosotros estamos reclamando. El embajador E. Carri celebró la convocatoria, ya que permite dar a conocer la evolución histórica de Venezuela. En definitiva, la intención es dar a conocer a las nuevas generaciones, la evolución histórica de Venezuela y la enorme influencia militar en todas nuestras épocas y la comunista o pseudocomunista en algunas de ellas. Indicamos, sí, que se pretenda mantener en el siglo XXI la hegemonía militarista en la conducción del Estado, que se produjo en todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX, porque después de 40 años de democracia, que van desde 1958 hasta el 98, es renacer el militarismo en pleno siglo XXI, con una colcha de retazos de las vías de teorías comunistas, de la dictadura del predeterminado, como que la quiera calificar, es una injustificada regresión histórica, aunque se pretenda ocultar con el supuesto manco ético de un socialismo del siglo XXI. Hemos visto sus oprobiosos resultados en la crisis humanitaria compleja que padecemos y en la más grande diáspora de la historia de América Latina. Es noticia.